Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo a tomar la punta por el centro Arrao y por dentro lo viene haciendo Franchute. En el tercer lugar se ubica Tapir. Cuarto pasando por dentro Taquip. Más atrás Gran Gigi. Enseguida lo viene haciendo Susana. Etico Hit. Así recorren los primeros 300 metros ha dominado Franchute. Va sacando cuerpo y medio de ventaja. Los primeros 400 en 24 segundos, 73 centésimas. Es Franchute el que viene en punta. Lleva cuerpo y medio. Segundo Arrao y tercero el número uno Taquip. En el cuarto lugar el 7 Tapir. Luego lo viene haciendo pasando Etico Hit. Enseguida Gran Gigi y De Colera han dejado a Susana. En los últimos 700 metros Franchute marcha en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. Segundo Arrao. Tercero el uno Taquip. Cuarto a dos cuerpos el 7 Tapir. A continuación Gran Gigi, Etico Hit y De Colera dejaron a Susana. En los últimos 500 metros Franchute en punta. Medio cuerpo ataca Arrao y por fuera. Recta final de la sexta del programa. Apareció Franchute en punta. Taquip ha pasado al segundo lugar. Tercera Arrao y en el cuarto lugar Tapir. En los últimos 250 Taquip ha dominado. Taquip va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar va quedando por dentro Tapir. En los últimos 100 Taquip el número uno. Un cuerpo y medio. Segundo Tapir el 7. Van llegando a la meta. Tercera Arrao y cuarto Franchute. Luego Etico Hit. A continuación Gran Gigi, De Colera Susana. Gana la sexta del programa. El número uno Taquip con la monta del jinete Víctor Salazar.